¡Suscríbete al canal! Creo que hablamos con Brock hace un montón de capítulos La tenemos pendiente y bueno Como me estáis comentando en comentarios de los vídeos y demás Que no me corte, que suba todo el juego, misión secundaria y demás Pues os estoy haciendo un poquito de caso Bueno, vamos a explorar por aquí Más plata, a ver Por ahí puedo pasar, ¿no? Por cierto, por cierto Ayuda a Brock a encontrar su amigo muerto Ambari Ese es nuestro objetivo Encontrar al amigo de Brock Ambari Vale Algo nos comentó Brock Recuerdo que tenía objetos Bastante majos El tal Ambari este Vamos a ver si es verdad Vale Venga, subamos A ver Vale, ahí está Brock Hay un portal Vale, esto está dentro ¡Ey, ey, ey! Hay un cuervo de Odín ahí A ver, que no veo el punto de mira Ahí Perfecto Vale, hemos encontrado una ubicación Voy a activar el portal Vaya, mira quién ha aparecido Habla con este anillo Eh, ¿qué? No puedo hablar con anillos, Brock Está hablándome Es Ambari Ah, lo sabía Dice que fue a las minas de Volunder Para... Observar su error Y que él devora almas Lo atacó Mientras este lo despedazaba Lanzó un hechizo que extrajo su alma Y la metió en este anillo Y después... ¿Qué pasó con sus cosas? Eh, ¿eh? Ambari tenía un taller aquí Con toda clase de inventos geniales Y herramientas recargadas Y una pasada de martillo Te ha dicho si sigue en el mismo sitio Lo... Estás cabreando ¿Y qué? Bueno, vosotros lleváos a Ambari E id a echar un vistazo Si encontráis su martillo Entonces haré algo muy chulo para vosotros Eh, y no os olvidéis vuestra piedra de entrada Me ha gustado eso que ha dicho de... A ver... No, no se le puede romper el chiriquito A bro Eso de... Si creéis un martillo Os haré algo muy chulo para vosotros Eso Me ha gustado mucho Vamos Suficiente incentivo como para... Conducirnos a la búsqueda Venga, vamos Atreus No creo que suponga una misión muy complicada Teniendo en cuenta Que... Bueno, yo creo que los enemigos en este juego No tienen autolevel, ¿no? Y esta misión se nos encargó hace mucho tiempo ya A Ambari no le gusta que cojamos sus cosas Me da igual No voy a decirle eso Jejejeje Vale Vale Los hombres foca, eso Eso es como lo llamaba yo Tenían un nombre Pero no me acordaré muy bien Como se llamaba Nada complicado Lo siento, no puedo A ver si hierro Eso Uy, casi le he cortado la cola A ese golpe Quieto Ha caído uno A ver Cuidado 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 Detrás de ti Cuidado A ver, a ver, a ver Venga Vamos a hacer una tontería A ver Buenas, buenas, buenas No, es que ya nos conocemos No me va a ser bien Con la misma técnica tu plato, hombre Bueno, se intenta Vale, ahí puedo subir para activar eso O yo o Atreus Anbari dice que este enano era de su gente Que murió por sus errores Suena Apenado La vida de un anillo Tiene poca importancia Vamos a abrir aquí Ajá Ha caído ese bloque Ey, mira lo que hay allí Vale A ver, a ver No, ahí lo que tengo que hacer No Voy a tener que subir Para poder atacar Espera Praticar Investigar esto bien Por ahí es por donde he venido Mira Aquí podría subir el chico Para lanzarme la cadena Vale, plata A ver Por aquí Ahí Adiós Eso no le ha gustado Nos advierte que no bajemos ahí Bueno Deja de escuchar al anillo, chico No es de fiar Espera un momento Espera, espera, espera un momento A ver ¿Cómo puedo llegar Hasta el otro lado de esa Vaya? Vale, allí no hay nada Allí tampoco Creo que de momento No puedo hacer nada Así que Eso es Anda, mira Es fosos puros Los posimeros Le vas tú De primera vuelta ¿Dónde? Solo son dos Tres Vamos a ver si o gusta esto Eso es Mucho más debilidad Que los de Nifelheim Toma Venga, ¿qué das tú campeón? ¿Qué vas a hacer? No, queda más debilidad Eso es Eso es No quiero gastar la furia La voy a cubrir Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Les haces Bueno, afuera El propio Atreus Los tumba ya directamente Está muy mejorado el chico Está muy mejorado Vale Bueno, ahora me vais a dejar bajar Algo ocultáis ahí abajo Cuando no queréis que baje Eso es un tesoro En condiciones Vamos para abajo A ver Por aquí mismo Parece que también puedo ir Por el otro lado, ¿no? Sí Mira, acero sólido Yo el que necesito es el endurecido Vale Puedo seguir bajando, ¿no? Sube Eso es Una fuera Venga, la otra igual No puedo Algo que quita, ¿eh? Atreus con una flecha, ¿eh? Genial Atreus Calla a ese anillo No sé cómo Vale Algo de vida Por aquí Eso es plata, ¿no? 1.600 Esto no es vale Aquí habrá, imagino Más plata O recursos también Suele haber en estos cofres Plata 3.000 Como sueltan la mandanca aquí, ¿eh? A ver Por ahí Para subir a donde Anda, mira Espérate Por ahí un pasaje Que no sé muy bien Dónde me lleva Antes de meterme Había algo más por aquí Sí, sí hay algo más Vale, yo vine por ahí Ey, mira Vale, es plata Luego la cojo No te voy a pitarse nada Al otro mundo Vamos a ver Dónde nos lleva esto Un devora almas Y un viajero En guardia Me preocupa casi más El viajero Que el devora almas Voy a intentar Despierto a los dos A ver Toma Lo viajero Vale Jejeje Jejeje A ver A ver Si eso No Este hay que romperle Primero Y si atacó Ese ni se me Se va a inmutar En cuanto salte Bueno Son dos enemigos peligrosos ¿Eh? Tentos Estoy detrás No estoy más No 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 Qué golpe Nada Que No 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 te levantes Cuidado Vamos rápido coge eso A ver Vale, solo nos queda el Débora Almas, ¿no? Que se va a activar ahora Muerto ¿Qué dice? ¿Por qué dices eso de la culpa? Chico, olvídalo No me resulta fácil olvidarlo Vale, vale, vale Ahí hay uno de esos Pero no lo he hecho En este punto Mira A ver Por aquí puedo continuar No lo deje salir Vale, puedo subir por aquí A ver Mira, ahí hay algo Otro Pues con un cofre Ahí vale Sí Dice que este cofre Activará un montón de trampas Vaya Si abro el cofre Activo trampas Bueno Vamos a ver Imagino que se Volverá a la vida El Débora Almas ¿No? Algo así Se refiere No veo ninguna Lo decía con mucha seguridad Este lo que no quiere Es que le Desvalijemos el chiquito Yo creo que es eso Lo que no quiere el colega Bueno, pero por aquí Ya está todo explorado Aquí no hacemos nada más Vamos a volver atrás Que había otro camino No sé si os acordáis A no ser que nuestro amigo Ahora Nebora almas A ver Vaya rayeta La he metido a ese Bien Aquí se hace Bueno, el tiempo Ni acaba con ellos Una mala bestia La Cleus Ya, eh Es una mala bestia Por aquí Por aquí ¡Vaya! Bien Vale Ahí podemos lanzar A ver No Ahí no hacemos nada Pero ahí sí La verdad es que no sé muy bien Si ha hecho algo o no Voy a activar esto De todas formas Vale Ya sé, no te fíes de un anillo parlante Vale Vale, por ahí podríamos subir A ver Me he dejado cosas atrás, ¿vale? Pero bueno, luego volvemos Vamos a terminar ¿Este es el taller? Anda, mira Cuidado Quieto Bueno, bueno, bueno Ahí va Lo voy a dejar Cuidado Se ha ido para abajo ¿Qué vas tú, bandolero? ¿Qué vas tú, bandolero? Ahí está Tú vas a apagar el pato Cuidado 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 Vaya, vaya Con nuestro amigo Cuidado Eso es Ha caído, ¿no? Vale Que se haga la luz Que se haga la luz Un poco Un poco de burlo, ¿eh? Nuestro amigo A ver ¿Qué dice la nariz? Chico Su martillo Está detrás de esa puerta Vale Mira, me está dando a que abrir, ¿no? Imagino Mira Aquí Un perro Chico El martillo va a estar ahí, en el cofre, seguro Vale Vamos a abrir A ver si está el martillo aquí Es un buen martillo Martillo del herrero enano Ambari Llevador para Brock Vuelve con Brock Muy bien A ver Se supone que esto se podría A ver Ajá Parece una vagoneta de mina, ¿no? O algo así Se puede empujar, ¿no? Para que Nos abra Imagino la pared Ahí Vale, ¿qué pasa? Vale, perfecto Hablaremos con el azul Repárate, chico Vale, enemigos Vale Vale A ver Vamos a cambiar un poquito las espadas ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Qué latigazo le he metido, eh? ¿Venga? Lo has terminado Perfecto Venga, así vamos a mojar las espadas Un poquito Patada Y abajo Vale Vale, hemos salido a la primera cámara Donde tiramos La roca hacia abajo Y yo sigo sin poder abrir aquí Y yo sigo sin poder abrir aquí Ahí hay uno Y eso se tiene que poder coger De alguna manera Vamos a ver Sube Vamos a ver Si investigando por aquí Vamos con la clave ¿Esto no se puede empujar? No No tiene pinta, eh? Mira Lo he dejado esto aquí Protección de la ejid Talismán A ver Vale Bueno, un momento lo dejo ahí A ver La puerta está ahí No lo puedo levantar Se tiene que acceder De hecho se accede por allí Vamos a buscar un poco A ver si encontramos algo A ver Si toco aquí, ¿puedo? No, no me deja Vale Vale, con lo cual Tengo que bajar otra vez Venga He hecho un vistazo rápido Por no dejarme el cofre Que tiene buena pinta Vale Mira Va a ser por aquí Seguro Vaya Ah, es una pesadilla Fuera Se encarga Aquí nuestro amigo No, esto es un cofre Pero no era cofre Que Decíamos nosotros Acero sólido Yo el que necesito Es el endurecido Vale A ver He caído por ahí Ahí a ambos lados No hay nada, ¿no? Vale Por aquí Eso no tiene pinta Que se pueda pasar Mira Mira ¿A qué va a ser por aquí? Ajá Ya tenemos el cofre Sí Perdomino, ¿eh? Sí, señor A ver qué hay aquí dentro Algo bueno, ¿no? Es otro de esos mapas Vale A los pies del dior de los dioses Tres de acero Espartame el fein Endurecido Ja, ja, ja Vale A ver A ver Esto es para subir Vale Venga Volvamos con Brocco Aquí ya Pocas tela tenemos que hacer Por aquí Bueno Por aquí yo creo que ya No volveremos, ¿no? Vale ¿Habéis encontrado ese martillo O os habéis dedicado A saquear Y nada más? Vale ¿Dónde está este hombre? Vamos a darle el martillo A ver qué nos dice El martillo El espíritu del alquimista Es un incordio ¡Ja! Andari siempre fue un pelmazo Pero un alquimista de tomo y lomo Dámelo y lo fundiré ¿Cómo? ¿Piensas fundir a tu amigo? Un alma atrapada es lo que necesito Para dar potencia a tu recompensa ¿No quieres? Padre No podemos hacer eso Ten, guárdatelo Es muy útil Te lo aseguro Bien Siempre que demuestre su valor El chaval es un blandengue Probabilidad muy alta De obtener una carga de salud Al matar con un ataque rúnico A ver si lo entiendo Sindri y tú creasteis mi orden Eso es Y entonces Thor lo usó Para matar gente Al grano No sé por qué estáis enfanados El uno con el otro En vez de enfadaros con Thor Chaval, me caes bien Pero no entiendes Las complejidades De las relaciones familiares No me verás Darle sermones a tu viejo Sobre cómo debería educarte Y créeme Habría mucho que decir Lo siento Solo quería ayudar Así me gusta Vale Vale Podemos fabricar algo, ¿no? Mira, el talemán Protección de Aegir Esencia pura de los reinos Que la tengo Polvo de reinos Defensa 8 A 13 Si lo mejoro No, de momento lo voy a dejar De momento lo voy a dejar O sí Venga, vamos a mejorar A ver si es verdad que se nota L1 más círculo Para activarlo Vale Vale Creo que ha salido bien Sí L1 más círculo A ver qué efecto es Fortalecimiento sanador Está muy bien Bien Vale No sé, por aquí hay algo Algún cuervo Algo Antes ya matamos Hemos completado La misión Que a fin de cuentas Es lo que queríamos Vale ¿Qué podemos seguir mirando? Vale Pues parece que aquí Lo tenemos todo Ya solo nos queda Continuar hasta aquí Así que Nos vamos a transportar Hasta la tienda de bloco Venga Yo creo que en este punto Lo que podemos hacer Es continuar ya Con la historia principal Ya hemos hecho Un par de secundarias Que tenemos pendientes Venga Por cierto Me van a sacar Un poquito más A pasear Las espadas del caos Que me gustan Mucho en este juego Eso es Aquí tendrá que estar El portal Estamos dando Una buena vuelta Por aquí Vale Ahí Es decir Por aquí A ver Sí Tenemos que volver abajo Eso es No No Por aquí no era Por donde era Macho A ver La cámara de tir A ver Qué dice La cámara de tir Que estaba Estaba en la parte de abajo Abrimos una puerta Aquí Me la he pasado ¿No? No Aquí no era Era aquí abajo Me parece No sé si era aquí O en el otro lado O aquí abajo Aquí Aquí era Aquí era Venga Allá vamos otra vez Eso es A ver si esta vez No tenemos percances Léelo Con muerte me alimento Para crear la vida del mañana Ah Ese me gusta Lo escribiría yo ¿Es esa la respuesta? Dice Tierra Se alimenta de muerte Crea vida Vamos Giorf Ojalá hubiera sabido Que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal Por matar elfos Bueno No sé si la lección es esa No tienes nada que lamentar Los elfos nos metieron En sus asuntos No Ahora lo entiendo Se metieron en nuestras tareas De dioses Y nos arrastraron A sus pequeños problemas A ver Vamos a dejarlo así Es decir Que saber que somos dioses Me hace sentir Más fuerte Quizá te estés sintiendo Demasiado bien El poder es una gran responsabilidad Puedes usarlo en tu beneficio O poner tu divinidad Al servicio de los demás Como Tyr Era muy querido ¿Verdad? Sí Era un dios de la guerra Pero luchó por la paz Tenía fama de ser heroico Y justo Usaba su poder Y conocimiento Para detener guerras En lugar de iniciarlas Así que hay dioses buenos De vez en cuando sí Se sabe que ha sucedido Aquí se mencionan lugares Que yo desconocía Parece que a Tyr Le gustaba viajar Tyr creía que la mente Y no el poder Era la clave Para evitar guerras Y caos Y que visitar otras culturas Le daría la perspectiva Que no obtendría Quedándose en un solo lugar Mientras que Odín Acaparaba el conocimiento Guardándolo celosamente Tyr compartía su sabiduría Los mortales lo adoraban Por esta razón Y le demostraban Su afecto Con regalos Curioso, ¿eh? Porque nos están contando Aquí de Tyr Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo Como una amenaza Para su reinado Sospechaba que Tyr Se había aliado Con los gigantes En lugar de ayudarle A robar sus secretos Para los Aesir Aunque también Me acusó a mí de lo mismo En el caso de Tyr Creo que tenía razón ¿Crees que Tyr Ayudó a los gigantes? Eso creo Se sentía responsable Por el sufrimiento Que les había causado Odín Sospecho que algo hizo Para ayudarles a borrar Sus huellas La torre desaparecida Eso es No sé qué ocurrió con ella Pero lo que fuese Solo pudo pasar Si hubo colaboración Entre Tyr y los gigantes Parece que la puerta Es esto, ¿no? ¿Dónde está la ruta negra? No lo sé Nunca había entrado a mí Fijaos, ¿eh? Chulo, tío Cámara de Tyr Pues claro Desactiva las defensas Vamos a ver Si podemos hacer algo Con eso Una ¿Qué hay que hacer con esto? Vale Tenemos que sacar La energía de Hell A ver ¿Hay algún dispositivo Por aquí Donde colocarlo? A ver ¿Esto qué es? Ah Podemos Subir A ver Claro Ahí no puedo No puedo pasar Hasta que me desactive Vale Todo claro Vale Bajemos Desactivo eso Ajá Ahí hay algo Nos indica una flecha Vale Aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás, Atreus? Yo no le veo ¿Dónde está? Ah Ahí Vale Ah vale Hay que llevarla allí Vale Correcto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí A ver A ver A ver ¿Qué habremos conseguido Con eso? Trae esta rueda ¿No? Mira ¿Qué es eso? Un Skiandup De mi tierra natal Yo tenía uno Hace mucho tiempo Deberías llevártelo Chico Sí, chico Cógelo Por si necesitamos Untar mantequilla En algún pan Por eso No le caes bien A nadie Vale Antes de tocar la rueda A ver Por aquí Nada Nada De vida yo creo que voy lleno ¿No? Sí No, pero es Ah Es una pedra cambiada Venga Experiencia Por ahí no puedo hacer nada más No, tiene que ser la rueda Hay que activarla Venga, vamos Por el otro lado Aquí Qué antipático A ver Cuidado con esto, eh Tiene pinta Las ramizos en los lados Perfectos para el chico Sí Pero mi padre no cabe Ve, no te preocupes Cuidado hermano Freya no está aquí Para salvarte Si te parten dos Calla cabeza Venga A ver A ver ¿Qué tenís? ¿Paso? Ya Eso es Tengo un paso Vaya Mira eso Mira eso Más Vaya Tiene pinta Vaya Lo tracks Quavo Vaya Vaya plain Tiene pinta UD image Vaya Vaya Sid Vaya Vaya ¿Qué has encontrado? No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. Vale. A ver qué es eso. ¿Qué es? Eso procede de un gran desierto muy lejos de aquí. ¿Hay dioses allí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Vale. Estoy viendo una runa ahí. ¿Y esto por qué brilla así de color azulado? Porque imagino que sería normal. Vale. ¿Qué pasa si golpeo la runa esa? Que tiene una R. Uno de tres sellos. Vale. O sea, que hay más sellos por aquí, ¿no? Vamos a ver... A ver... Vale. Aquí no parece que haya nada más. Ahí no puedo pasar. Uno de tres. A ver, primero esta puerta. A ver qué es esto. Esta es la misma habitación donde estábamos antes. Mira, Droghú. No, no, no. Eh... Cráculi. No te acuerdas ahí. No te acuerdas aquí, señor. No te acuerdas. Un segundo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Fuera. Fuera. Bien, eso es. Piñetero de Logu Este Ya Mejado Vale Parece que por ahí podemos Subir Vale Bueno, antes de que se nos vaya de hora el capítulo Vamos a despedirlo aquí en este punto Me parece un buen punto manejarlo Y nada más amigos, como siempre digo Gracias por pasaros Y a funcionar Vale, pues lo dejamos ya para el próximo capítulo Gracias por pasaros chicos Os mando un saludo Ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal Cuidaos